...maldorga diario en Ecuador, ¿no? Hoy voy a hacer un comentario criticando a las personas que se van a morir, los llamo apelititos. He emitido un tuit explicando el contexto en el que se fue presentado y ofreciendo una sincera disculpa por el comentario que al calor de la arenga en Tabasco se ha llevado a esa interpretación, lo que yo considero y estoy pues profundamente orgulloso del color de mi piel, es que tenemos que hacer una campaña de propuestas, de inclusión y de unidad. Ese es el mensaje que dejé en Tabasco y es el mensaje que dejo aquí en Jalisco y lo seguiré haciendo en todos los estados de la República, donde seguiremos teniendo las expresiones políticas de pluralidad y de unidad para que nuestras candidatas y candidatos ganen la selección. ¿Tiene confianza en el occidental? El día de mañana viene Andrés Maralco Obrador a cerrar su pre-campaña aquí en Jalisco y para el PRI, ¿qué tan estratégico es Jalisco tomando en cuenta que Andrés Maralco sea la presidencialidad? Jalisco es un estado fundamental en el desarrollo nacional, mi más amplio reconocimiento a las mujeres, a los jóvenes y a los hombres de esta importante tierra. López representa un salto al precipicio, López quiere convertir a México en Venezuela, lo dicen así las personas de su equipo, lo han expresado en redes sociales, lo dicen en los medios de comunicación, ellos consideran en el partido político Morena que una revolución bolivariana es buena para México. Nosotros estamos en desacuerdo totalmente con esa vía. México tiene su propia ruta de desarrollo, construida a partir del trabajo de múltiples generaciones de mujeres y de hombres y tenemos por supuesto asignaturas pendientes que debemos enfrentar juntos, pero no es a través de propuestas populistas y autoritarias como las que se han dividido en Venezuela, como los mexicanos encontraremos respuesta a los problemas y a las asignaturas pendientes. Por el contrario, tenemos que seguir los mexicanos construyendo las instituciones y las oportunidades, los espacios de empleo, de educación y de salud que permitan a las familias en Jalisco y a las familias mexicanas poder alcanzar el siguiente nivel de desarrollo. Y eso lo haremos con candidatos inteligentes, preparados, propositivos, como son José Antonio y Miguel Castro. Por eso vamos a ganar. En las últimas veces, con cerca de... Hoy sufrió un atentado, un precandidato que está en Puebla. Esto no es cien de rojos, son apenas precampañas, sin embargo, estos hechos también se registran con esto. Tienen identificados focos rojos y que pedirán para proteger a los candidatos ya una vez que entran a la siguiente tarde. Es muy importante detener la violencia que está azotando a nuestro país. Estamos todos trabajando y estamos todos haciendo un llamado a que la sociedad mexicana construya del brazo de las autoridades, de las Fuerzas Armadas, un escenario de paz interna. Tenemos que recuperar la estabilidad y la certidumbre para que podamos disfrutar plenamente de nuestras libertades, no a la violencia, no a la violencia en contra de la mujer, no a la violencia en política, no a la violencia en contra de cualquier expresión. Pero lo que tenemos que hacer es también señalar con toda puntualidad que López, el candidato del partido político Morena, ha mandado un mensaje a los delincuentes, a los narcotraficantes, proponiéndoles una amnistía, una amnistía que se traduce en impunidad, una amnistía que se traduce en que aquellas personas que han lastimado a otras, que han cometido ilícitos, encuentren con López un perdón. Y eso no es lo que necesita México hacia adelante, lo que México necesita es el respeto, la ley, el orden. Y eso es a lo que estamos convocando los candidatos y las candidatas del partido. Gracias.